Linsy, qué placer estar con ustedes en el... ...y les cuento que ya Messi está en Argentina. También en Sudamérica, Brasil es líder de la zona y... ...y se está en contacto deportivo. Muchísimas gracias, Linsy y Catney, por esta invitación. Y bueno, ustedes no pueden perderse este súper programa. Gracias, ha sido un buen honor para ustedes.